Les platico, el día de hoy venimos a Walmart Miguel Ángel de Quevedo. Es temprano, son las 9, no tan temprano como otras veces vengo, pero sí es medio temprano, a ver qué nos encontramos aquí. Pues entonces te invito a acompañarme, me presento por si no me conoces, mi nombre es Isis y me encanta venir a hacer recorridos a Walmart, así que comenzamos. Y pues bueno, sean todas y todos bienvenidos a un video más de Súbete al Carrito y vamos a comenzar por Prichos. Pues vamos a comenzar por Prichos. Este Walmart está muy muy cerca, o sea, en frente a un ladito del metro Miguel Ángel de Quevedo, que es la línea que va de Universidad a Indios Verdes. Entonces si quieren venir, es una línea que tiene muchos transbordes. Y ahorita lo que estoy viendo es que hay como una colección de verano, de Semana Santa, pues dice Summer, ¿no? Sería de verano. Pero pues supongo que aquí no la traen para Semana Santa, que es cuando usualmente la gente más sale de vacaciones y más va a la playa y más calorcito solemos tener. Sobre todo aquí en la ciudad, no sé en sus estados, platíquenme qué tanto solecito tienen, pero aquí en la ciudad yo diría que es la época del año donde tenemos más solecito. Hay por ahí unas regaderas, pistolas de agua y algunos juegos. Entonces es como un golf, un golfito para pequeños. Y pues también suelen ser unas vacaciones para los chicos de kinder, primaria y secundaria. En la prepa no sé cómo tengan las vacaciones. Es el primer año que tendré a mi hijo de vacaciones en la prepa. Entonces no sé muy bien cómo es que funciona, pero pues sí, miren, hay mucho, mucho juguetito así para estos días. Y aquí en la sección de bebés, como les digo, estaba buscando unas toallitas para desmaquillarme. Estos que son, miren qué bonitos. Estos, están preciosísimos, son unos palillos para, pues para frutita, para cositas. Están bien chulos, bien, bien bonitos y hay dos variedades. Estos de dinosaurio que, los dinosaurios les gustan mucho a los niños. Estos la verdad es que están bien padres, padrísimos. Y bueno, en cuanto a esos palillos que están súper bonitos, la verdad es que me encantaron. Es de esas cosas que les he platicado, que a mí me encantan, me fascinan. Las veo y las disfruto y me emociono, pero cuando ya las pienso para llevarlas a mi casa, realmente creo que ya no me identifico con ellas. Entonces, pues las dejaremos pasar, por lo menos para mi casa. Pero si tú tienes niños más pequeños o te encanta lo kawaii, creo que están increíbles. Y están por aquí estos cuadritos. Este es cristal y el marco, pues este me deja. Están bonitos también. Y están estos otros que regularmente salen constantemente. Y aquí hay una variedad de portarretratos. Este que simula ser madera. Está lindo, en color rose gold, en color dorado. Álbumes de fotos. Ustedes platiquenme si todavía suelen imprimir fotos. La verdad es que yo no recuerdo. Ay, yo creo que las últimas fotos que he imprimido son las que les piden a los chicos en la escuela. Porque les he platicado que a mí me gustan mucho las fotos. Pero justamente ayer estaba platicando con mi esposa. Y le decía, yo creo que a mí me gustan las fotos. Pero en Instagram están muy bien acomodadas. O sea, las fotos que disfruto ver son las viejitas. Las de mi niñez. Y sobre todo, pues porque antes no había redes. Entonces es la forma en la que tengo acceso a ellas. Bueno, vemos por aquí números de globos. Y algunos globos también en colores azul, negro, rojo. Y en colores pastel. Y pues ya saben que usualmente también tienen una muy linda variedad de bolsas para regalo. Miren, esta para un caballero. Está muy bonita. O para una chica que le gusten ese tipo de cosas. Ahora hay que ser un tanto cuidadoso con la forma en la que nos expresamos. A mí creo, y pues no soy tan grande, ¿verdad? Pero tampoco tan joven. También, este, que sí nos cuestan algunas, algunas de las exigencias. No sé si está bien decir exigencias. Ay, no sé, les digo que ahora hay que ser supremamente cuidadoso con lo que uno dice. Pero sí he tenido como mis desacuerdos. Por ejemplo, con mi hija. Que yo pues creo ciertas cosas. Porque pues así nos educaron. O así crecimos. Así era nuestro entorno. Y ahora las cosas, pues los chicos las piensan, las viven muy diferente a nosotros. Y entonces de repente ella me dice, no mamá, ¿por qué piensas así? Bla, bla, bla. Y me cuesta, hay cosas que me cuesta un trabajo entender. Incluso entender y a pesar pues que yo estudié psicología y eso aún así me cuesta trabajo. Bueno, regresando a la descripción de los artículos que podemos ver, porque ya saben que para mí estos videos son que ustedes y yo venimos platicando. Y hay contenedores en color pastel y hay contenedores en color pastel que están bastante lindos. Está este color en menta, hay en rosa, hay en azul y están las charolitas botaneras. Estos contenedores de carrito me parece que sí ya los habíamos visto. Y por aquí hay más cositas que están estos organizadores. También en verde, en azul y en rosa. Jaboneras. Y esos que son como para organizar las cositas de limpieza. Vamos a ver un poquito de cristalería. Estoy viendo si llego a ver algo que no hayamos visto. Los vasos de Mickey me parece que ya los teníamos vistos. Ay, miren estas tazas. Estas tazas están bastante lindas, ¿eh? Muy, muy lindas, tienen muy buen tamaño. Este, están padres estas. Y, ah, miren. Ya salieron las tazas para el Día de las Madres. Esta es más hermosa cuando desperté. Ay, qué bonito. Y, pues, por aquí vamos a tener otro modelo. Happy Mother's Day. Ay, vamos corriendo. Es que si se ponen a pensar, ya estamos en... Miren, también estaba la taza en color verde. Ya estamos en marzo. ¿En qué momento se va tan, tan, tan rápido? Los días hay que disfrutarlos lo más que podamos porque se van rapidísimo. Ah, este modelo de vaso no recuerdo que lo hayamos visto. Y, miren, ¿se acuerdan las jarritas, las macetitas? Están también ahora en color café. Estos ya los habíamos visto. Miren, estos tienen, ah, pero son de plástico. Pero aún así me parece que están bonitos. Me parece que están padres, macetitas. Y vamos a girar algunas cosas de mascota. Esta que colección es ajolote. También ya la tenemos un tanto vista. Estos floreritos también, que están, están bonitos. Y por aquí vamos a dar un paneo, a ver. Si ven algo que no hayamos visto. Estos cortadores que tienen una abeja. ¿Y esto qué es? ¿Una casa? Y una flor. Yo a esto le veo cara de cortador de, ajá, cortador de pampa, que tiene un perrito. Un dinosaurio. Bueno, pues están bonitos. Y ahora que, ay, se está utilizando también, eh, mandar los lunches bonitos como le hacen en Corea, como le hacen en Japón. Está padre. Están estas tapas de silicón. Estas son bastante útiles, eh, esas se las recomiendo. No he comprado específicamente las de aquí de prichos, pero sí he comprado y son, son bastante útiles. Y por aquí vamos a ver lo que hay de organización. Están los organizadores de platos en color blanco. Las lamparitas. Y pues igual me alejo para darles un paneo. No recuerdo específicamente andar buscando nada de prichos, así como, de repente hay cosas, ¿no? Que nos gustan y que andamos buscando. En esta ocasión no, pero pues ya saben que luego nos llevamos lindas sorpresas. Esto que es... Es un gancho. Esto siento que no lo sé usar porque he comprado y como que... Como que este, nunca termino dándoles una buena utilidad. Y pues por aquí tenemos esto que es... El body splash. Ano body wash. El jabón corporal. Hay todavía caretas. Miren, espejo decorativo. Por ahí. Extensiones color rosa. Por aquí afuera todavía hay cositas de patio y jardín. Están las lámparas. Solares, la regadera de agua, algunas macetas. Por ahí está todavía un adorno de esos de cemento. Una pluma. Este, por aquí también hay algunos letreros todavía. Cubetas. Pero pues digamos que de lo de Pascua, de lo de Easter, ya es lo menos. Ya prácticamente no hay esta gran variedad. Vamos a comenzar hoy por este pasillo. Y me parece que, miren, este bote, es que no sería este, pero dice 75. Yo tengo entendido que ya está de rebaja. Vamos a ver qué costo tiene. A mí me gustaría el color gris para las pinzas de mi casa justamente. Lo que no me encantó en esta ocasión de estos contenedores fue la tipografía. El contenedor me encanta, pero la tipografía no me gustó tanto. Vamos a checar el costo de los dos. A ver qué costo tiene. Y dice que 239, pero bueno, yo creo que están mal acomodados. Por aquí también hay un bote de basura, 108. Este, bueno, pues ese que ahí dice 75. Vamos a checar estos precios. Y les sé platicar que yo ando buscando la mantita tejida. La color gris que les he mostrado en varios videos. Porque ayer me amiguita Emily me hizo el favor de platicarme que ella estaba en su última rebaja. Es de las cosas o de las últimas cosas que me tiene realmente muy entusiasmada en poder encontrar. Pero pues yo sé que el precio en el que terminaron realmente está increíble. 71 pesos, 75 pesos. Entonces supongo que si las encuentran, pues entre la gente que revende. O que sí, obviamente las ves y vas a querer como llevar a tu familia también. No sé, yo creo que si me toca, pues por ahí me tocará. Si alguien la ve y me la compra, se lo agradecería muchísimo. Este, yo la voy a estar buscando. Pero no lo sé. Es cuestión de suerte. Yo eso lo tengo muy... Muy este... Lo tengo muy claro. De todas formas, pues llevo aquí mis ojitos bien abiertos, como ustedes verán. Verán, porque, pues por ahí puede estar esperándome. Miren, están por ahí los guacales. También cayó esta semana en su última liquidación, lo que fue 14 de febrero. Pero, como yo les había platicado en mi casa, entre que he estado como muy atenta a terminar mi proyecto de la cocina. Y entre que, de eso sí, de 14 de febrero, no había o no hay ningún artículo que me tuviera así como loquita. Como sí les podría decir que es la cobija. Entonces, ando aquí muy atenta a ver si pudiera estar atrás de algo. Y miren, pues por aquí hay más. Pero, si mal no recuerdo estaban por ahí. Y, pues no, de hecho ya ni siquiera veo las frazadas. Por ahí Gaby también me tenía encargado que cuando viera que rebajaban las mantas le avisara. Y yo creo que eso ya fue también el día de ayer o de antier. Entonces, Gaby, yo creo que, este, espero todavía las puedas encontrar o las hayas encontrado. Porque yo creo que... Y es que miren, estuve súper, súper constante dando vueltas y de repente, como ustedes verán, pues cae un día la rebaja y ya. Este, ando aquí ahora sí muy exploradora, eh. Porque les digo que es algo que sí me entusiasma mucho. Aparte que me gustan mucho las mantas, que en mi caso hace mucho frío. Me gustan muchísimo. Tiene mucho tiempo que tengo ganas de una de esas mantas. Pero, pues... Y es que ayer cuando supe... Y fíjense que ayer iba a venir. Ayer iba a venir, pero pues ya no. Ya no me fue posible. Y pues... Estoy aquí buscando a ver si alguien hubiera dejado una por atrás. Alguna escondida por ahí. Entonces les digo, si alguien la ve por ahí... Ay, por favor, le encargo mucho una. En verdad me gusta, me encanta. Ah, miren, para acá también hay cosas de organización. Estas cajas muy lindas. Muy, muy lindas. Y tienen tapa. Están increíbles. Digo, para la cena, para refri. No recuerdo que ya habíamos visto esas, ¿ustedes recuerdan? No, no recuerdo yo que las hayamos visto. Pues yo creo que aquí no va a haber manta. Ni modo. No recuerdo dónde más las había visto. Me parece que en Perisur. En Portal nunca hubo. O sea, en Portal no hubo ni de precio normal. Ni de... Me parece que en Plateros también. Pero pues parece que las prácticas de ahí en cuanto a rebajas son un poco conflictivas. Entonces no sé qué tanto me convenga ir. A ver, vamos a saludarlas. Vamos a saludarlas porque ya vi por ahí el espejo. A ver en qué espejo las voy a saludar hoy. En este outfit. Mis tenis. Hoy están limpios. Hoy los limpie. Pantalón pegado color verde. Esta blusita que es así beige. Ahí aquí se ve la etiqueta. Y pues este fue el outfit de hoy. Déjenme me acerco para que... Para saludarlas. Y este. Pues este es el outfit de hoy. De hecho, tengo... Es cumpleaños de... El hijo del hermano... Del hijo de la hermana de mi esposo. O sea, se hace de mi sobrino político. Y entonces vamos a ir a su cumpleaños a comer pozole. A mi sogra le queda muy rico el pozole. De hecho, yo la receta de pozole que hago es la de ella. Que es de los pozoles más ricos que yo he comido. Y qué creen que ya me ando saboreando. Quiero mi cobija. Quiero mi cobija. Hiciste tirada en el piso haciendo berrinche así. Así me imaginan. Así me imagino yo en este momento. Haciendo berrinche. Así en el piso haciendo pataleta. Porque en serio que me gusta un montón. Un montón. Perdón. Pero bueno. Pues si no me tocaba, pues ya ni modo. Oigan, esta cortina está bastante interesante. Porque miren. Vienen cuatro pisas y está en $279. O sea, es esta. Amarillita. Y trae las... Oigan, me parece de un excelente precio esta, eh. Y miren, también están estas, pero que son como rosa moradillo. Estas me parece que están súper bien, eh. Esas cortinas. Pues podría haber una escondida en cualquier lugar de la tienda. Vamos a darnos un recorrido. Pero pues ya no... No sé, o sea... Sí, cuando llegué tenía un 80% de esperanza. Ahorita tengo un 10%. Este... Pero les digo, yo creo que cuando algo es para ti, pues el universo te lo sabe hacer llegar. Así que voy a hacerme caso. Voy a hacer caso a mi propia filosofía y voy a... A relajarme. Porque miren, la verdad es... Ay, miren, según yo este estaba súper barato. Vamos a ver. Vamos a llevarlo al verificador. Miren, por aquí vamos a ver ese espejo circular. En 315 pesos. Está lindo. Si tú tienes ese estilo, si crees que se acopla a tu estilo, me parece que tiene muy buen precio. Cómo no se pone de descuento mi espejo gigante. Pero ahora creo que... Ah, sí está el blanco que me gusta. Porque a mí me gusta el blanco. Ah, miren, de hecho sí está de rebaja. 945. Pero el otro... Ay, nanita. Espérame. No voy a hacer que lo tenga yo que comprar, pero sin espejo. Porque lo tiro. Me parece que ese no. Pero es que yo quiero por el grandotote. Ay, ya estoy aquí un poco... No me voy a dar por vencida, pero... Por lo menos en su lugar ya no estaba la cobija. Están también de rebaja estas velas en 118. Y por aquí hay una destapada. Déjenme la huelo para decirles a qué huele. Ay, pues ya medio que se le fue el olor. Pero me huele así como dulcecito. Sí, pues los demás aromas ya no están. Esas están igual en 99. Pero seguramente... Este... Sí van a caer de rebaja porque... No sé si fueron del 14. Fueron desde diciembre. Esas. Y a ver, por aquí está ese portarretratos. Que ya tampoco hay. Pero les voy a hacer aquí un acercamiento. Por si lo llegan a ver en su sucursal. Y pues vamos a ver en cuánto está la cajita. A ver, vamos a ver. 97 en primera rebaja. Y esta otra... Uf, no trae precio. Vamos a ver, está muy pesado. Muy, muy pesado. Entonces déjenme... Luchar. Sí, miren. 100 pesos. ¿Qué tal? Está muy lindo, miren. Está gigantesco. Súper gigante. Y miren, les vemos. Ahí hay uno. Hay ocho en total. ¿Qué tal? Un montón. Ay, me acaba de pasar algo súper asqueroso. Pero en mi sé si platicárselos. Espérenme. Antes les enseño los tapetes. Antes de contarles. Si ustedes son muy... Eh... Sensibles ante los relatos asquerosos. Ahorita les aviso para que le adelanten unos segundos. 181 este. 369 este peluchoso. 181. 110. Y por ahí... 511. Este de acá. Este está grande. Miren las medidas. Ahora sí. Ah, no esperen. Antes... Los tapetes. 181, 181. Y este que es el que me gusta. A ver, vamos a checarlo. Vamos a ver. ¿Qué tal que estuviera ya más rebajado? Y solamente hay uno. A ver, vamos a ver. No, todavía está en 181. Bueno, ya se me pasó un poquito el asco. Les voy a platicar. Les voy a dejar... Eh... Bueno, no. Mejor no les dejo la foto. Pero aquí en Walmart. Y supongo en todos los supers. Hay diferentes tipos de vigilancia. O sea... Están como los policías que tienen un uniforme azul. Están unos que son como tipo encubiertos. Que... Pues son personas... Que también andan checando, ¿no? Que todo esté saliendo bien. Pero pues yo... Con tantos años que he trabajado sin trabajar aquí realmente... Ya ubico bastante bien. Eh... Como cuando me empiezan a seguir. O cosas así. Y yo entiendo que es su trabajo. Y no. Pasa nada. Bueno, el chiste es que ahorita había un señor que es como uno que está vestido de beige. Es un señor ya grande. Bueno, más grande que yo. Porque... Tendrá... Setenta yo creo. Y este... Y pasa así pero pegado a mí. Pegado, pegado, pegadísimo a mí. Acuérdense que es asqueroso, eh. Por si ustedes son muy sensibles. Y se echó un eructo caldoso. Que olía súper ácido así. Pero les juro que casi me lo sopló. Y yo así casi vomito. No sé, fue súper horrible. Ya les quería contar. Porque acuérdense que es como si ustedes vienen conmigo. Sigamos. Este dispensador de jabón está en 118 pesos. Ni siquiera se tapó la boca. Ay... ¿Por qué? Está bien bonito. Súper bonito. 118. Vamos a ver si está más rebajado. A ver. Vamos a ver. Porque ayer cayeron muchas cosas de rebaja. Vamos a intentarlo otra vez. No. Oigan, yo sí hoy ando con todo, eh. Porque ando buscando mi cobija por todos lados. Por todos lados. ¿Dónde puede haber una? ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy buscando atrás de todo. Es que les digo que eso sí es algo que me gusta muchísimo. Muchísimo. Que me encantó, me alucinó desde que la vi. Mi mamá se compró una en prima de rebaja. Se la compró ya, ella. Y este... Pues le dije, mira, la verdad es que sí pueden quedar súper baratas. Pero si te gusta mucho no te arriesgues. Entonces ella se la llevó. Pero yo sí. Dije, bueno, pues yo sí me arriesgo. Porque... Pues mi presupuesto se sentiría más cómodo comprando la última rebaja. Bueno, también el de ella, ¿no? Pero... Este... Pues al fin de cuentas... Es que les digo, hoy sí estoy con todo, con todo buscando la cobija. Miren, ahí hay un trapito. Pero no es la cobija. Por aquí vemos sacadora en 9.990. Pero pues no. Ay, cobija. ¿Será que me estás esperando por ahí en algún lugar? No sé si sí la ubican. Es una gris como si fuera tejida. Que seguramente está esa máquina, ¿no? O hecha... O no sé si lo correcto sea decir industrialmente. En estas no, porque pues son transparentes. Ay, esa le cuesta un poco de trabajo abrir. Esta gris está linda. Está en 12.490. En 8.600. Ay, cobija. Ven a mí. Bueno, miren. Ay, miren. Esta chimenea mueble en 935 pesos. Ya es su última rebaja y está súper hermosa. Súper, súper hermosa. Si ustedes andan buscando una, aquí la pueden encontrar. Vénganse. Hoy mismo les subo el video. Vamos a ver algunas pijamas en rebaja. Está esta en 99. Esta que me parece que es de short. Sí, miren. Es de short. Esta sí es de pantaloncito. Y está en 300. Podríamos ir a checar. Esta en 60. Y están estas batitas. Muy lindas. Miren, esta está muy bonita. Déjenme, se las colgo aquí para que la vean. Ay, ya me ataré. Miren, me hago para atrás para que la puedan ver. Y esta está en... Déjenme ver si la otra tiene precio. Pantalones de pijama para caballero están en 120. Miren. Voy a estar atenta porque mi esposo ya ocupa pijamas nuevas. Y pues todavía hay algunos peluches del 14 de febrero. Miren, ubíquenlos por esta etiqueta. Esto que es como una lata de refresco, ¿no? Pero pues a mí no me gusta. No sabría ni dónde poner un peluche. Plastilinas. Vamos a ver si hubiera quedado otra cosa del 14. Nada más para chismearles. Y platíquenme si es que compraron ustedes algo de rebaja del 14. ¿Qué fue lo que compraron? Y es que vine a otro verificador. A ver si aquí sí nos da el costo. 118. Pues aquí, frenteado, o al frente, ¿cómo se dirá? Tienen todavía de temporada pato y jardín. Lo cual me alegra mucho porque como les he dicho es de mis temporadas favoritas. Es un lámpara de 216. Esta que les estoy señalando es una de las que he comprado y de las que menos me ha durado. Menos que una de prichos. Les paso el dato. No sé si la mía salió mal, no lo sé. Lucía muy bonita, luz blanca, pero no funcionó. No la he quitado porque me parece que decora lindo y que posiblemente después puedo comprar otra cosa y ocupar como la estructura de esas cosas acumuladoras que tengo. Pero eso específicamente no se las recomiendo. Estas sí se las recomiendo mucho. Estas más económicas de 59. Inclusive las de prichos se las he platicado. Podemos ver fuentes por aquí. Algunos budas. Creo que ya nos hemos recorrido la mayoría de los wallmats que me quedan más cercanos. Me faltó ir al Tepeyac. Ya quedé con Rosarios y me acompaña. De hecho fuimos a la Colonia Masa, pero no me dio el tiempo porque tuve que regresar un poquito antes de lo que tenía pensado. Y ya no nos dio tiempo. Pero me encantan esas salidas de baño que yo ocupo como kimonos. 175. Y pues aquí pusieron también trajes de baño. Ustedes platíquenme si van a ir de... Ah, no, miren, ya pasaron aquí como alberquitas y cosas así. Algunos juegos porque pues ya se viene la Semana Santa. Platíquenme si se van a salir de vacaciones. Ay, yo sé mucho que no voy de vacaciones. Y luego tantas de ustedes que viven en lugares maravillosos que en Mérida, que en Quintana Roo, que en Durango. Y yo con las ganas que me dan de ir a visitarlas a todas. Que me adopten en un Airbnb. Vamos a hacer una sección de adoptamos a Isis tres días en mi casa para que yo vaya de visita. Pero específicamente, ya como en broma lo que les estoy diciendo, tengo muchas, muchas ganas de ir a Mérida. Mérida es de los lugares del país que he conocido que me ha parecido más hermoso. Hermosísimo. Con una arquitectura espléndida. Ay, hasta suspiro. Porque en serio que me encantó. Así que ya saben, adoptemos a Isis en Mérida por tres días. No voy a dar tanta lata. Tampoco me crean que me quiero quedar en una semana. Bueno, con tres días me conformo. Bueno, hermosas, hermosos, pues yo creo que yo me voy despidiendo. Me habían pedido que pasara la ropa, pero creo que este video ya va a durar muchísimo. Entonces, pues regresamos, ¿no? Al fin, al fin que ni nos gusta. Entonces, pues... Entonces, pues les agradezco inmensamente por haberme acompañado en este video. No encontré mi manta. Si ustedes la ven y me la compran, se los agradecería mucho. En verdad, ya nos vemos en un metro o algo para que me la pasen. Me gusta mucho, mucho. Ay, miren qué guapas mis uñas. Y pues bueno, les agradezco inmensamente por haberme acompañado en este video. No se olviden que nos vemos en otro video. Que yo las quiero y los quiero mucho. Que tengan una feliz mañana, tarde o noche. Besos mil. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!